...de última generación para poder atraparlos. Por sus habilidades, fueron elegidos para usar esas armas y defender la ciudad. Estos son sus morfos. ¿Creen que lograrán hacerlo? Cuente conmigo. Y conmigo. Quiero ayudar. ¿Listos? Los Rangers de la Operación a la Velocidad de la Luz necesitaban uno más para completar su misión. Y así fue como Ryan se unió al grupo. ¡Poder Titanio! ¡Ah!